Romina Uriq y Julieta Pollo se convirtieron en íntimas amigas dentro de la casa de gran hermano. Al comienzo, eran un cuarteto con Daniela Celis y Coti Romero. Luego, quedó el tridente con Pestañela, Disney y la exdiputada cuando la trataron de traidora a la correntina, pero todo se terminó cuando el público decidió sacar a la novia de Tiago Medina. Entonces, quedaron ellas dos juntas casi hasta la final del certamen, y su relación se fortaleció mucho más. Sin embargo, Steffi Berardi sorprendió a todos cuando mostró que Romina Uriq había dejado de seguir a Julieta Pollo en Instagram. Romina dejó de seguir a Julieta, escribió la periodista junto a una carita de sorpresa y mostró la captura con las evidencias. Entonces, cuando fue invitada a un programa de streaming llamado Estamos en una, Lourdes Sánchez no se contuvo y le preguntó sobre el polémico unfollow que le habría dado Romina Uriq a Julieta Pollo, con quien tenía una amistad inquebrantable. Hoy me levanté y vi un tuit de Ángel de Brito que decía problema nacional, se dejaron de seguir Juli y Romina, ¿qué pasó? dijo la bailarina de Corrientes. Frente a la indagación de la esposa del chato Prada, Romina Uriq, se hizo la desentendida y explicó, no sé qué pasó. No la seguía en mi Instagram pero no sé qué pasó. Por supuesto que a Lourdes Sánchez no le convenció la respuesta de la exdiputada y siguió indagando. Pero vos apretaste unfollow, le consultó. Romina Uriq dejó dudas al responder con un gesto facial de manera pícara. Apuntó con los ojos hacia arriba y sacó piquito. Pero después dejó el humor de lado y contestó con suma seriedad. No, no sé qué pasó, no tengo idea, dijo sobre el confuso hecho con Julieta Pollo. Después, comenzó a explicar un problema que está sucediendo en las redes sociales. Estaba viendo el tema de las redes y nos eliminaron mucha gente. Antes habían otras personas trabajando y se ve que nos saqué a todos. Cayó Juli, un montón de clubes de fans que me dijeron que no los estaba siguiendo más, explicó Romina Uriq, dando a entender que le sucedió con varias cuentas y no solo con Julieta Pollo. También contó cómo se enteró de esto. Yo me enteré por Juli. Anoche me empezó a llamar y yo estaba durmiendo, a las 2. Cuando me levanté no entendía qué pasó, relató Romina Uriq sobre cómo Julieta Pollo la llamó para preguntarle por el tema. Era obvio que le iban a preguntar por su vínculo con Julieta Pollo luego del suceso. A lo que Romina Uriq sentenció. Con Juli ahora no hablamos mucho ya como antes por temas de las dos, pero está todo bien. No hubo nada que me molestó. Entiendo que ella está a full como yo también. Cuando nos vemos está todo más que bien. NL No hubo nada que me molestó.